El Tribunal Superior Electoral informó que en la próxima semana conocerán los expedientes de impugnación de candidaturas. Dieron largas ese pronunciamiento luego de que el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, expresara que las boletas electorales han quedado definidas y que van a ser confeccionadas de esa manera, aunque el tribunal no se pronuncie sobre las impugnaciones de candidaturas. Catherine Sánchez, en directo, nos informa. Adelante, Catherine. Gracias, buenas noches. En este sentido, los jueces de este tribunal aclaran que aún se encuentran dentro del plazo establecido por la ley. El juez José Manuel Hernández Peguero asegura que los fallos serán emitidos en las próximas semanas y no existirá ningún tipo de contratiempo porque el tribunal trabaja 24 horas. El Tribunal Superior Electoral, como ustedes han comprobado, está abocado a culminar en el menor de los tiempos posibles todos los recursos que tiene pendiente contra las decisiones de las juntas electorales. Así que el pueblo puede estar confiado y la Junta Central también de que no habrá ningún tipo de problema. Sin embargo, señala que una situación que crea retrasos en el conocimiento de las audiencias es la falta de documentación de origen de algunos expedientes. Todos esos expedientes con su documentación evitarían un aplazamiento de los casos. Es decir, que hay expedientes que le faltan la documentación original de la Junta Electoral, como nuestro reglamento manda. El juez Marino Mendoza Abreu sostiene que este tribunal trabaja conforme al mandato constitucional. Nosotros estamos conociendo los procedimientos amparándonos en lo que significa cada proceso de impugnación o cada recurso de amparo y nosotros estamos actuando y vamos a decidir. En tanto que el director contenció su electoral explica los plazos establecidos en el reglamento del Tribunal Superior Electoral para el conocimiento de los expedientes. Debe de haber temor en los candidatos que han apoderado diferentes instancias ya que la ley impone, vamos a decir, cinco días para el tribunal conocer y tomar la decisión de los recursos de apelación del cual ha sido apoderado. En el día de hoy el Tribunal Superior Electoral declaró inadmisibles cinco expedientes de 32 casos de impugnaciones. Con estas informaciones, retorno al estudio. Muchísimas gracias, Katherine, por el reporte.